Hola que tal amigos de Zona Captiva, soy Felipe Carrillo, sean bienvenidos a mi canal, a un nuevo video, un nuevo episodio, recuerda que nos puedes escuchar a través de todas las plataformas de podcast de tu preferencia. Hoy me encuentro con un invitado super especial, se trata de nada más y nada menos de Sebastián Salazar. Sebastián bienvenidos a Zona Captiva. Daniel, un saludo para ti, para todos los que se conectan esta mañana con Zona Captiva, muchas gracias por recibirnos, abrirnos la puerta, muy contento de mostrarles lo nuevo que tenemos. Bueno, Sebastián es un artista colombiano, nacido en Huila, y que se ha dedicado a la música popular desde sus inicios musicales, pero queremos saber un poquito más de Sebastián, ¿quién es Sebastián? ¿Ese soñador músico de género popular? ¿A qué edad iniciaste con la música? Y bueno, ¿por qué te decidiste por el género popular? Yo comencé cantando música colombiana cuando tenía cuatro años, lo hice por más o menos ocho años, aprendí mucho la música, pero a mis doce años decidí hacer género popular, música popular, porque mi familia era muy numerosa, entonces siempre que nos reuníamos con mis tíos, que tengo más de diez tíos, era a escuchar pura música popular con aguardiente, con cerveza, a compartir siempre muchas vivencias y la música popular siempre se prestaba para eso. Entonces, hoy en día, hacemos música más que popular, como más internacional, para todos los géneros, para todas las personas que escuchan a Sebastián, y pues hoy, por hoy venimos con Me Gustas, que es un tema que ha gustado mucho, la gente lo conoce obviamente, fue de composición de, es composición de Joan Sebastián, lo hicimos como una, como te dije, como una versión más internacional, para que la gente de Colombia, México y hasta Estados Unidos, la acoja, con el video oficial que tenemos en YouTube, y bueno, muy contentos de los resultados que hemos tenido de esta canción. Antes de seguir tocando el tema de la canción de Me Gustas, que es la que estamos promocionando el día de hoy aquí en Zona Captiva, la cual pues nos trae a Sebastián Salazar aquí, a este medio, hablemos un poquito de todas las canciones que has escrito y que has compuesto a lo largo de tu carrera, porque no solamente Me Gustas en la primera, sino que has tenido también una trayectoria, y pues obviamente también te han dado a reconocer artísticamente. Hemos tenido canciones como Amor de Colegio, que fue cuando yo tenía como 12 años, que ahí comenzamos con la música, Solo Necesito Ganas, un álbum completo, cuando yo contaba música andina colombiana, Malvada, que es composición de un amigo, Andrés Lagos, que con esa canción nosotros pusimos a Sebastián como ya en un ámbito profesional, como que el artista reconocido, malvada, dice más o menos, y tú que te vas, que te vas, que te vas, y yo quedo aquí siendo solo uno más. Tiene video oficial en el canal de Sebastián Salazar de YouTube, tenemos, como uno va a decirlo, también fue otro cover del maestro Luis Silva Nyanera, que con él estuvimos reunidos una vez, y cantamos esa canción, y como todo el mundo la conoce, entonces le pedimos la autorización al maestro, y fue como, esa canción está muy buena, dele fuego, le hicimos video oficial, la de, como no voy a decir que me gustas. También tenemos canciones como Amor Prohibido, que hace un año la lanzamos en Miami, que tiene video oficial en YouTube, tenemos varios temas ahí como el triste de José José, que le hicimos a la voz de Sebastián, que también a la gente le gusta mucho, y pues hoy en día acá venimos con me gustas, que fue un gran paso en mi vida, que lo decidimos hacer como emblemático, muy, muy marcado en mi vida, entonces aprovechamos esta canción que la teníamos grabada en el 2019, y le hicimos un video oficial, aquí por donde yo vivo hay una casa del lago, con el equipo de producción, sacamos este video que, bueno, ha gustado mucho, y hemos tenido muy buenos comentarios de esta versión. ¿En dónde podemos escucharles la canción de Me Gusta? Y hablemos un poquito también del video. Me Gusta tiene video oficial en YouTube, la pueden ir a ver, pueden descargarla de YouTube, el video fueron más o menos dos días de rodaje, uno fue de la boda, el otro fue como la celebración, donde se ocurrió la boda, y fue algo muy emotivo, porque fue muy privado, no hubo prensa, solo familia, solo llegó mi núcleo familiar, el núcleo familiar de ella, y la pasamos como quien dice del carajo, porque ese día, por aquí en New Jersey, hubo como un eclipse lunar, porque, bueno, de hecho no fue un eclipse, fue un incendio en Canadá, de unos bosques que estaban ocurriendo, entonces el humo se baja hasta por aquí, New York, New Jersey, hasta Carolina del Norte, más o menos, entonces el sol, se torna naranja, rojo, casi, entonces como que, de manera sin planearlo, nos salió unas fotos muy bonitas, un ambiente muy tranquilo, no hubo lluvia, y pues bueno, la pasamos muy muy bonito, fue como te dije, fue muy privado, la pasé yo como muy tranquilo, uno como de persona, como figura pública, uno lo que más anhela en este momento, es la privacidad, entonces eso si lo tenía claro, y eso era lo que quería siempre, yo le dije a Gus como que, voy a pasar por esto, y después le damos, a la gira de medios, publicidad, marketing, de todo, entonces, yo creo que, este video, lo bonito que tiene, es que, fue algo muy privado, fue algo muy de Sebastián, y mi familia, muy familiar este video entonces, así es, muy familiar, y muy natural, por lo que tú nos dices, de cómo fue el ambiente, el sol, chévere, maravilloso, bueno, al enero, hay mucho ambiente verde, mucho pasto, hay un, como un camino, por donde pasa el lago, y ahí uno, hicimos una toma de Sebastián, cantando ahí, entonces, es muy bonito, y tiene mucho significado, para mí, bueno Sebastián, después de que nos hablas, de la canción de me gustas, nos hablaste del video, que viene para Sebastián, sorpresas, cosas que jamás, había experimentado, en mi vida, como cantar, una canción en inglés, así como tú sabes, nosotros, aquí en New Jersey, hemos generado, una comunidad americana, muy grande, gracias a Dios, nos reía muy bien, tenemos shows, y la gente, nos pide, como que cantemos en inglés, especialmente los americanos, que, que dicen, bueno, esta canción es muy bonita, yo la talareo, la 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 la, pero no entiendo nada, entonces que por favor, cantanos en inglés, como para escucharte, bien como debe ser, entonces, nos pusimos ese reto, el mes que viene, vamos a soltarla, yo creo que les va a gustar, mucho, porque va a estar relacionado, con el tema de navidad, como dicen, en Colombia, un villancico, pero aquí, sería como una canción navideña, entonces, la gente lo va a coger mucho aquí, esperamos que en Colombia también, y, ¿los vienen, más adelante o, o por el restaurante? vamos a hacer un tour, por Colombia, featuring, con nuevos artistas, como siempre, creciendo, todo el tiempo, buscando como, evolucionar en la música, ¿en dónde podemos encontrar a Sebastián, en redes sociales? Sebastián, rayalpiso, Salazar SS, muy fácil, en YouTube, Instagram, para que vayan a ver todo el contenido, Sebastián, rayalpiso, Salazar SS, para que vean los posts que hacemos, los shows que tenemos, mi vida personal, un poco más allá, y, para que estén conectados, de lo que se viene, y en Spotify, todas las plataformas digitales, como Sebastián, Salazar. Sebastián, muchísimas gracias, por ser parte de Zona Captiva, pero no nos podemos ir, sino antes, nos cantas un pedacito, y me gustas. Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me aloca, me aloca el roce de tu piel, tu presente, tu ayer, me gusta, me gusta todo, todo me gusta, de ti. Gracias a Zona Captiva, aquí Sebastián Salazar, los invito para que vayan a mis redes sociales, Sebastián, rayalpiso, Salazar SS, y vean todo lo que se viene, gracias nuevamente a Zona Captiva, por abrirnos las puertas, gracias Daniel, y nos vemos en una próxima oportunidad. Ya saben, les doy la canción, escucharla a través de sus plataformas, a través del canal de YouTube, ver el video, y Sebastián, de verdad, muchísimas gracias, por ser parte de Zona Captiva, gracias por permitirnos entrevistarlo, gracias por todo, y pues nos vemos en una próxima oportunidad, y a todos ustedes, muchísimas gracias, por escucharnos, oírnos, vernos, nos vemos en el siguiente, con otro invitado, así como Sebastián Salazar. Sebastián, muchísimas gracias. Gracias a ti, bye bye, un abrazo. Gracias.